Nos encontramos en la ciudad de Maciel, en el departamento de Cazapá, con el señor José Vera. Él es de Forestal, Paraguay S.A. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buen día, estimado, y a toda su audiencia, ¿no es cierto? Somos, como quien dice, forasteros todavía en Paraguay. Arrancamos hace cerca de dos años nuestra actividad acá en el Paraguay. Y bueno, hoy nos encontramos, gracias a Dios, incorporando nuestro primer equipo cero kilómetros ya. Definitivamente para Paraguay, porque al principio, cuando arrancamos en Paraguay, vinimos con equipos de Argentina, ¿no es cierto? Y bueno, hoy, junto a la gente de Curosu y Yondir, estamos adquiriendo nuestro primer equipo forestal. Eso es algo muy importante también para nuestro país, José. Es el primer equipo forestal Forward 1510G. Así es, tal cual usted menciona, es un Forward 1510G. Es una nueva tecnología que incorporó Yondir en los últimos años. Este equipo está preparado con un sistema que se denomina IBC, Intelligent Boom Control. Lo que hace es cooperar, el software del equipo coopera con el operador para mejorar los rindes. Si comparamos, por ejemplo, un equipo Forward de la serie anterior con respecto a este, nosotros en la Argentina tenemos una experiencia de un rendimiento del 20% adicional a lo anterior. Esto sería más conocido en nuestro país como un autocargador de troncos. Exactamente. Esto es un autocargable de troncos. Con esto, por ejemplo, se logra en Paraguay un equipo 100% mecanizado para la cosecha forestal. Es decir, el hombre con estos equipos ya no toca la madera. Puede llover, puede granizar y la operación, la faena, como llamamos nosotros, sigue. Y el hombre está adentro con un nivel de ergonomía y confort donde realmente cambió la vida del hombre forestal, del operador forestal. Vamos a ver un poco algunas de las características más importantes y principales de este equipo. Como, por ejemplo, cuál es la procedencia, qué tracción tiene, cuál es la velocidad de transmisión y algunas de las características de la cabina. Entiendo que este equipo es de origen finlandés. Yondir tiene varias fábricas en el mundo. Entiendo que es finlandés. Este es un equipo denominado 1510G, con tracción 8x8. Tiene una velocidad de operación en condiciones normales de hasta 20 kilómetros por hora. Es un equipo que está preparado para distancias normales de extracción, aproximadamente entre 15 y 20 rotaciones diarias, hasta 18 toneladas de carga. Es decir, son equipos de alto rendimiento y de alta eficiencia. En cuanto a nivel de confort para el operador, se podría decir que es de última generación. No tenemos nada que envidiarle, gracias a Dios, los sudamericanos en este momento a Europa, en el sector forestal. Los equipos que estamos utilizando en Sudamérica, en Latinoamérica, son exactamente los mismos equipos que se están usando en Finlandia, en Australia, en el mismo Canadá, Estados Unidos. Entonces, nos pone muy orgullosos poder estar a esa altura. Y bueno, ojalá también nuestro continente vaya creciendo en el sector maderero, ¿no es cierto? Ya tenemos un vecino gigante como es Brasil, que está creciendo en forma exponencial en el sector y creemos que Paraguay es una tierra fértil para un gran crecimiento en el sector también. Es por eso que nosotros de Argentina nos animamos, nos instalamos en Paraguay en forma ya, si Dios quiere, definitiva. Instalamos una empresa, hicimos todos los pasos legales correspondientes como para estar tranquilos y operar tranquilos en Paraguay y ser parte de este país. Es más, yo soy nacionalizado paraguayo, toda mi documentación es paraguaya, tengo la ciudadanía, así que estamos trabajando tranquilos. José, ustedes están realizando hoy específicamente un servicio tercerizado. Así es, nosotros somos prestadores de servicios de cosecha forestal, tanto en la Argentina como ahora en Paraguay, en forma más chica, ¿no es cierto? Nuestro primer empleador acá en Paraguay, quien confió en nosotros, es Felber Forestal, con quienes estamos muy agradecidos. La verdad que la relación comenzó incipientemente con algunas charlas de pasillo y luego se fue concretando. Y desde que estamos trabajando con ellos, se produjo un trabajo de camaradería, de amigos y realmente el trato que tenemos uno con el otro es muy bueno. Estamos muy contentos de estar con Felber Forestal y, por otro lado, también llamativamente contentos con Curosus. Es un concesionario que, si bien no tenía experiencia forestal, ¿no es cierto?, rápidamente trataron de adaptarse al sector, de crecer en el sector. Y nos están dando la atención que dentro de sus posibilidades está con mucha energía, con mucha dinámica. Estamos muy agradecidos, reitero, a las dos empresas, tanto a Felber Forestal, por haber confiado en nosotros como prestadores de su servicio. Y a Curosu también como un nuevo cliente e inclusive debo manifestar que Curosu ha hecho mucho esfuerzo para poder tener este equipo hoy en Paraguay y en forma tan rápida, ¿no? Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted y un saludo a toda su audiencia y saludo a todo Paraguay. Que ojalá por muchos años más estemos, nos veamos acá y sigamos creciendo juntos en el sector. Nos encontramos con el señor Javier Valenzuela, gerente comercial de la línea Forestal y construcción de Curosu y Compañía. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en la ciudad de Maciel, en Cazapá. Sí, buenos días, Fernando. Gratamente nos estamos encontrando. Estamos en una entrega muy importante para la empresa, para la línea Yondir. Es la primera máquina de aplicación Forestal que Curosu y Compañía está entregando al cliente Forestal en Paraguay. Esta es una máquina Forwarder 1510G. Efectivamente es así. La máquina es Forwarder 1510G de altísima aplicación y configuración que hemos realizado conjuntamente con Yondir en base a las necesidades del cliente. ¿Cuáles son algunas de las características principales de este nuevo equipo y primero en Paraguay? Esta máquina es una máquina de ciertas características como ser de capacidad de carga de 15 metros cúbicos con un brazo hidráulico que tiene una tecnología que le llamamos a nosotros IBC, que trabaja en forma automática en el extendido, en el recogido, en el alcance. Tiene una transmisión de dos velocidades, tracción 8x8, muy eficiente para terrenos accidentados o este tipo de terreno en el cual estamos hoy acá. Está equipado con un motor de 225 HP de potencia, 60-68 Yondir. También la máquina tiene una cabina muy confortable, asiento, suspensión neumática, calefacción, aire acondicionado que ahora es súper necesario para nuestro clima. Así también está equipado con un sistema de monitoreo Telematics que todas las maquinarias de aplicación forestal Yondir ya viene equipado estándar de fábrica. Sí, entonces tanto el cliente estando en su oficina de viaje, el ingeniero de campo estando en su base y también Curoso y compañía a través de sus centros de monitoreo que tenemos en Ciudad del Este, Encarnación y Asunción. Estamos monitoreando la producción y el performance de la máquina día a día y hora a hora. Así también nos hace el reporte de las posibles alertas o fallas que pueda tener la máquina para realizar la atención en forma preventiva. ¿Qué procedencia es este equipo? La máquina es fabricada por Yondir en Finlandia, Fernando. Entonces Yondir hoy en día es líder mundial en equipamientos forestales. Esta máquina puntualmente viene de Finlandia. Así también hay otros tipos de máquinas de aplicación forestal. Dependiendo de la función que cumple o la necesidad del cliente podemos importar de Brasil, que tiene la fábrica en Brasil y también de Estados Unidos. ¿A quién fue vendida esta primera máquina? Esta primera máquina de la mano de Curoso y compañía fue vendida al cliente Forestal Paraguay Sociedad Anónima. Así que el dueño de la máquina forestal Paraguay, uno de los propietarios principales, tiene muchísima experiencia en el negocio forestal y en la faena forestal. Es un asido usuario de equipos Yondir. Conoce muchísimo de la marca, conoce muchísimo de la máquina. En otros trabajos también tiene equipamientos Yondir de aplicación forestal, pero que fue incorporando a su parque de maquinarias a través de negocios de usados. Sabemos que Curoso y compañía hizo un gran esfuerzo en adquirir este equipo y también capacitar a toda su gente para poder venir a traer en el campo esta primera máquina en el Paraguay. Sí, efectivamente es así Fernando. Curoso y compañía tiene un alto compromiso con el sector forestal de Paraguay que está en pleno crecimiento y desarrollo. Vemos un futuro bastante alentador en el negocio forestal. Hoy en día Curoso y compañía tiene técnicos certificados y altamente entrenados para la aplicación forestal de estas maquinarias. Así también con un buen surtido de stock y de la mano de todos nuestros técnicos que están a campo, asesores de repuestos y personas que están monitoreando la máquina. Tenemos un respaldo muy importante, apostamos mucho en la postventa. Tenemos vehículos que están monitoreando de forma permanente nuestras máquinas a campo. Y algo muy importante como para ir concluyendo, Javier, hoy se hizo la entrega oficial de esta primera máquina. Sí, efectivamente para nosotros esta fecha y este día va a quedar en la historia de Curoso y compañía porque es el puntapié inicial y entendemos que empezamos con el pie derecho en el negocio. Sí, porque estamos muy comprometidos tanto John Deere con toda su línea de productos y la gente especializada que tiene detrás. Así también Curoso y compañía como responsable en todo el país de la línea de equipo de construcción y forestal. Estamos apostando una vez más al agro y a la parte forestal. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable.